Hace ocho años que arrancaba en el campus de los Jerónimos un programa pionero que hoy es ya un referente en cuanto a la integración de la discapacidad en el entorno universitario. O Campacita se afronta un nuevo curso promoviendo la inserción de sus alumnos en el ámbito laboral. Este programa se trabaja desde la cultura básica en todos los ámbitos hasta trabajar la organización, la autorización, los riesgos laborales que se pueden presentar en cualquier tipo de empresa y una vez entramos en el segundo programa, a finales de curso, segundo o cuatrimestre, empiezan a trabajar en prácticas. Prácticas en las más de 20 empresas que colaboran con la institución docente que a través de este itinerario formativo busca potenciar la diversidad funcional. Entonces, desde una discapacidad más leve hasta una discapacidad más moderada, nosotros adaptamos el programa. Es decir, cualquier tipo de discapacidad, en ese aspecto, nosotros individualizamos el aprendizaje. Es a nivel conjunto, pero cada uno funciona a un ritmo distinto. Nosotros lo que queremos es trabajar ese ritmo. Atención personalizada en grupos reducidos que garantiza la calidad de este título al que los estudiantes se incorporan ilusionados y con grandes expectativas. Para ellos, lo primero de todo es una bendición, porque ellos están muy agradecidos con el programa, sobre todo porque conocen un ámbito universitario. No habían pisado antes una universidad, eso es lo primero. Y luego, por otro lado, esa oportunidad de entrar a empresas diferentes y que ellos se encuentren cómodos. Estoy con ellos casi todos los días y tenemos asignaturas como comunicación y lenguaje, por ejemplo. Entonces, pues trabajamos todas las habilidades de la comunicación y vamos notando día a día que ellos mismos se sienten partícipes y cualquier necesidad que ellos tienen la presentan. Es decir, pues yo tengo dificultad para esto, ayúdame o no te preocupes que yo te ayudo. Entonces, la sensación con ellos es muy positiva. Una experiencia enriquecedora para los alumnos, pero también para toda la comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto. Para todos nosotros, una concienciación y una sensibilización que hoy por hoy necesitamos más.